seguimos con el siguiente punto la siguiente propuesta es la LAC 2022-3 en su versión 1 el manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica invitamos a Edmundo Casares a presentar la propuesta con el mayor octanaje posible no, digo con la mayor claridad posible recordemos que el autor tiene 18 minutos para exponer la explicación de la propuesta así que bienvenido mundo gracias buenas tardes yo vengo a hablarles de esta propuesta que ok básicamente lo que establece esta propuesta es que se debe hacer con los recursos que se recuperen y que hayan salido de la reserva de infraestructura de infraestructura crítica el problema que yo veo es que si estos recursos no son manejados de una forma particular y en específico regresados a la reserva se van a diluir en el pool de recursos que se están utilizando para atender a todos los que están esperando por espacio en en la lista de espera por espacios de dirección IPD4 creo que ya me perdí no sea que le apunto en el largo plazo de no aplicarse esta propuesta el espacio que se recupere de aquellos proyectos que sean fallidos o que decidan cerrar y devolver las direcciones va a llevar a que se agote la reserva no tengo un estimado de cuándo podría ocurrir eso pero es evidente que el no proteger estos recursos en un plazo determinado va a llevar a ese efecto que se agote la reserva y eso puede tener un impacto en toda la infraestructura que posteriormente se quiera generar o que sea necesario generar en la región en sí el texto de la propuesta agrega algunas especificaciones en mi idea es que sean tres partes del manual de de políticas no sé ok en el 2332 en donde se establece la la cantidad de direcciones que se pueden asignar a las solicitudes en 235 en donde se establece la reserva y en el punto 71 que es donde se habla del proceso de revocación de recursos y y el texto realmente no es muy complicado es simplemente agregar la especificación en estos tres lugares y bueno este ese es el texto que propongo que se agregue en en el primer caso es este pues hacer explícito que que la organización que recibe ese espacio ese espacio recuperado debe volver a la reserva en el segundo caso este que que las direcciones que se asignaron a partir de esa reserva deben volver y guardar una cuarentena para volver a ser utilizadas posteriormente y en el 7.1 pues hablando del proceso de recuperación que se tenga la atención de de analizar de dónde proviene ese espacio originalmente y si viene de la reserva de infraestructura crítica que se ha devuelto a la misma para tratar de preservarla lo el mayor tiempo posible y eso es es todo lo que establece la propuesta y no tengo no tengo ningún otro comentario si tienen preguntas por tu gusto o no sé muchas gracias del mundo ahora invitamos a Mariela Rocha del staff del ACNI para presentar el análisis de impacto en 5 minutos bueno a ver que me ande esto vamos que me dé bolilla lo rompió el mundo bueno ahí estamos análisis de impacto entonces para la 20-22-3 comentarios del staff esta propuesta si nos parece oportuna pero tenemos un comentario respecto al texto en sí mismo que vemos que se repite en algunas secciones entonces lo que comentamos es que es complejo mantener textos similares a lo largo del manual entonces creemos que es suficiente con incluir la modificación únicamente en el punto 2-3-5 nuestras recomendaciones es eliminar las otras dos secciones que es la 2-3-3-2 y 7-1 en el texto propuesto insisto es para que quede más clara la redacción no identificamos que esta propuesta tenga impacto en los sistemas del ACNI haremos la consulta pertinente a los NIRS y eventualmente actualizaremos esta sección de esa necesaria eso es todo gracias Gracias Mariela ahora vamos a iniciar el tiempo de discusión por lo que invitamos a todos a compartir sus dudas comentarios opiniones reiteramos la casilla Q&A y levantar la mano en el Zoom están disponibles únicamente después de haber presionado el botón join van a poder elegir también el idioma portugués español o inglés también está disponible los micrófonos en sala por favor recuerden decir su nombre país y organización cuando comenten háganlo completamente en su idioma nativo recuerden que tenemos las traductoras si mezclan español portugués o inglés castellano háganlo solo en un solo idioma gracias gracias por la creación Tomás contamos con dos minutos para hacer la pregunta al autor y el autor tiene dos minutos para responder así es que comenzamos por favor adelante Max Larson Henry from Haiti so I would like to express my full support for this proposal I'm working for CCTLD and I've been working for internet exchange for more than 10 years and in the Caribbean it is still a reality for a lot of territories to have to put in place such infrastructure and that's why we call them critical infrastructure and I think that this is a minimum that we need to do as a community to make sure that those new initiatives can find necessary resources to establish themselves and to make sure that they are sustainable so thank you for coming up with this proposal and I fully support thanks Thank you people support Hugo adelante por favor adelante gracias Hugo Salgado de Nick Chile de .cl bueno repetir un poco lo mismo que decía Max los STLD somos uno de los que nos beneficiamos de tener acceder a recursos en forma o sea usar infraestructura crítica y pensamos que es toda la región la que se beneficia al tener esa posibilidad al mantener los TLD consideramos de que por nuestra posición dentro de la región es esperar que cuando empiece el sunset de IPv4 los STLD sean de los que tengan que quedarse hasta el final dando soporte entonces además hay muchos STLD pequeños que incluso no tienen sus propios recursos ahora utilizan los proveedores y pensamos que con el crecimiento o quizás con la interconexión futura van a necesitarlo entonces apoyamos absolutamente esto a nombre también de punto CL de NICCHILI gracias hola Hernán Narcidiácono de Argentina con dos sombreros con operador de red y plan de trabajo y también con el sombrero de IXP de Cabase manifiesto mi apoyo a la propuesta del mundo la realidad es que me parece un tema de sentido común la realidad es que las infraestructuras críticas nos afectan a todos y la realidad es que si lo miramos desde otro lado la vuelta al pool general me parece que no soluciona el problema de la lista de espera que tenemos así que creo que como sentido común tenemos que priorizar las infraestructuras críticas y por eso doy mi apoyo gracias hernán el mundo algo que quieras agregar antes de pasar a la siguiente pregunta no muchas gracias por su apoyo vi el análisis de impacto y no tengo problema en modificar la propuesta para el texto como lo sugiere el acnico gracias el mundo pasamos a la siguiente pregunta buenas tardes Jaime Cruz represento al IXP Chile en PIT Arica y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta nosotros hemos usado asignaciones de IP en de porque somos de infraestructura crítica y estamos de acuerdo en que si se devuelve eh vuelva el mismo pool muchas gracias gracias Jaime Lito adelante hola Lito Ibarra de El Salvador eh pertenezco a una organización llamada SBnet que fue fundada hace 20 años eh jurídicamente pero existía de antes virtualmente en todo caso es la organización que administra el punto SB el dominio de nivel superior para El Salvador y también auspicia eh desde hace lo ha tratado desde hace años pero que ha logrado ya el punto de intercambio tráfico del Salvador Ixal eh por tanto creo que conocemos de primera mano que es infraestructura crítica sabemos que está en el núcleo de internet que es vital para cualquier cosa y por tanto respaldamos ampliamente esta propuesta porque es creo yo algo de lo mínimo que incluso tenía que haber estado puesta desde antes pero pero lo respaldamos completamente gracias gracias Lito gracias Lito Patara adelante si Ricardo Patara eh a favor de la propuesta eh tenemos ahí el por el nombre ya indica la importancia de la infraestructura infraestructura crítica ese ese pool de direcciones fue creado justamente para posibilitar atender a los que ven en el futuro nada más justo que las direcciones que por ventura se utilizaron y no se utiliza más en ese contexto regresen y que se pueda utilizar a otras que ven en el futuro con la misma eh con la misma con el mismo tipo de servicio que sea crítico gracias Patara adelante aquí en el medio por favor buenos días Pablo Ruiz Díaz de Interred Panamá el IXP de Panamá también apoyamos la la propuesta entendemos y estamos viviendo el tema del crecimiento de los IX y es muy importante contar con estos recursos eh para la para la comunidad local e internacional gracias muchas gracias vamos al micrófono aquí a la izquierda adelante por favor aquí adelante por favor hola buen día buen día a todos Carlos Sanabria del PIT Bolivia y efectivamente viendo algunas métricas de la región como que ya hay puntos de intercambio de tráfico que se presentan un 30 40 50 a veces hasta 60% de que se hace el intercambio de tráfico a nivel local y como que el la infraestructura los puntos de intercambio se vuelven obviamente son una infraestructura crítica pero digamos si si se diera el tema de de que no tendríamos recursos como que se vuelve más crítica ¿no? Entonces creo que la la propuesta del compañero es muy atinada y la apoyamos ¿no? Gracias Gracias Vamos para aquí adelante por favor nombre y país Buenos días mi nombre es Sergio Tenorio del CRIX Costa Rica también estamos a favor de la política creo que es algo importante para todos en la región como IXP contar con con este pool por así decirlo de direcciones extra que podremos tener ahí para poder solucionar muchas cosas en la región entonces creo que estamos completamente a favor Muchas gracias vamos al micrófono aquí en el medio Hola ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Pertembrayter de Perú del Perú IX también me quiero manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta me parece muy pertinente porque permite mantener el espíritu de la creación de estos recursos para infraestructura crítica ¿no? Y como justamente decía Hugo si bien estamos todos tratando de migrar a IPv6 si hay que estar también preparado para ese sunset de IPv4 que va a durar un buen tiempo y yo creo que hay que asegurar que tengamos la infraestructura o sea tengamos la IP para esa infraestructura crítica que se está creando y que se va renovando Gracias Salvador Mauricio adelante Gracias Mauricio del coordinador del grupo técnico de la QX y nuestra parte también estamos de acuerdo con la propuesta es excelente el buscar maneras de proteger estos recursos para infraestructura crítica no vemos que si después hay que crear por ejemplo un punto de intercambio de tráfico tener que esperar cinco años para poder recibir estos recursos sea algo que tenga sentido por el contrario va a ser para apoyar a los mismos proveedores a los diferentes actores dentro del ecosistema así que estamos de acuerdo y que atinado que lo puedan proteger de esta manera Muchas gracias Mauricio Vamos a mi micrófono aquí adelante Hola soy Gilberto Burgos del IXP Yucatán de México me manifiesto a favor y no solamente eso lo felicito lo aplaudo el mundo es una observación muy importante y muy atinada que hayas puesto atención en este tema que le da vida y valor a la columna o una de las columnas más importantes del ecosistema de internet que son los IXP Muchas gracias Muchas gracias Aquí adelante por favor el micrófono en el centro Buenas tardes nuevamente desde Argentina IXP de la costa atlántica argentina Yo y mis colegas estamos a favor de esta propuesta nos parece excelente apoyamos a todos los que están a favor de esta propuesta Gracias Muchas gracias Ariel adelante Hola que tal Gracias Ed está muy bueno lo de la infraestructura crítica pero yo en este caso voy a hacer me parece que habría que hacer alguna aclaración La cuestión de infraestructura crítica me parece que habría que mejorarla principalmente porque vos hoy tenés herramientas y no me maten los IXP pero yo creo que el problema mayor que ustedes tienen es el crecimiento de sus clientes y no la reservación de direcciones para el uso en el IXP mismo porque hoy hay herramientas lo fuimos a checar RFC 5549 lo hablamos ayer en donde vos podrías enrutar tráfico IPv4 por sobre direcciones locales de IPv6 lo cual hace que un IXP pudiera no necesitar más bloques dedicados de IPv4 para funcionar y eso funciona está implementado en un montón de lugares y me parece que esos bloques quizás se podrían analizar de si se pueden en realidad destinar a los clientes de los IXP que hoy en día no se pueden conectar es solo una apreciación que me parece que habría que tenerlo en cuenta gracias gracias el mundo si me parece que es una buena observación pero si me parece que requiere algo más de análisis sobre todo en lo que mencionas de los clientes que están conectados a un IXP y bueno esta propuesta no llega tan lejos es un tema que si creo que vale la pena analizar de todas maneras agregando un poco lo que dice Edmundo creo que tu propuesta creo que separa también los recursos recuperados cuando es infraestructura crítica que vaya para esa reserva y cuando no haya salido infraestructura crítica que vaya realmente para los IXP es así como entendimos en la 231 que está modificando no la propuesta simplemente es que si lo usaron ese espacio de direcciones salió del pool de infraestructura crítica y no se utiliza más y regresa al mismo pool al mismo pool de donde corresponde de donde salió en este caso entonces un IXP que desaparece y haya y haya recibido ese espacio antes de tener el barra 15 para infraestructura crítica donde volvería ese bloque solo para aclarar a la comunidad volvería al al pool central ese punto no lo a ver no sé porque no sé si a ver no sé si ese barra 15 se generó por allá de 2000 como 18 no 17 18 más o menos sí tenemos hablando de IXP que se hubiera generado antes de esa fecha no sé si eso se vio en análisis de impacto o alguien del staff puede aclarar si todo el pool que se se recupere de IXP vuelve al pool de barra 15 o solo para aclarar la pregunta de o el comentario de Ariel Hola Alfredo Verderosa staff de LACNIC nosotros como interpretamos la política en el análisis de impacto lo que salió del barra 15 vuelve a la reserva lo que se asignó antes va al pool general va a estar seis meses en cuarentena y se va a asignar a los ISPs esa fue la interpretación que tuvimos nosotros Ariel muchas gracias Alfredo seguimos con la siguiente pregunta aquí en el centro Salvador Vaquero en este caso del IXP Monterrey estamos en desarrollo y si estoy totalmente de acuerdo en esta iniciativa me parece que nos hace falta más infraestructura común en algunos países particularmente en México y creemos que eso nos ayudaría para poder crecer más la parte de infraestructura crítica en México gracias muchas gracias Jordi adelante Jordi en contra de la propuesta casualmente Ariel y yo comentamos hace unos minutos cuando se estaba presentando y aunque inicialmente me parecía buena idea sinceramente nos dimos cuenta de que realmente creemos que no es necesario Ariel mencionó buscamos el RPC es el 5549 que permite sin necesidad de direcciones IPv4 usar solo IPv6 para enrutar tráfico IPv4 con lo cual si técnicamente está resuelto porque lo vamos a resolver con una política que supone probablemente más costo más digamos carga de trabajo para para la CNIC etcétera porque quizás que no es conocido el RFC 5549 y por eso no se ha observado que hay una solución técnica perfectamente legítima que además ayudaría con más motivo al despliegue de IPv6 que creo que al final es el objetivo de todos gracias gracias Jordi Mariela no sé si querés comentar algo respecto a algún comentario anterior o quieras aclarar algo o es un tema nuevo aprovecho para hacer solamente un comentario sobre el análisis de impacto sobre lo que referimos nosotros a los textos este duplicados o repetidos similares digamos en la propuesta nada más que recuerden que si los moderadores lo consideran eso puede ser tratado en la instancia editorial directamente eso solo gracias Mariela vamos a a la pregunta del señor por favor adelante usted está en micrófono aquí está en micrófono bueno entonces vamos con Hernán adelante por favor buenas tardes Armán Mogileski por mí mismo estoy completamente a favor de la propuesta yo la entendí así como el staff que no está redactada que vuelve al mismo pool y me parece que redonda una buena política para toda la comunidad más allá de la infraestructura crítica beneficia a la comunidad toda y eso lo quería revalcar gracias gracias Hernán vamos con Patara ahora entonces Patara adelante sí Ricardo Patara agregar un punto a los comentarios a los comentarios de Ariel de Jorge está bien eso la idea es muy interesante que hay para los IEXP pero hay que recordar que la política no asigna direcciones solamente para IEXP hay para CCTLD también entonces esa solución no se aplica a eso y agregar también que tampoco esa propuesta trata el tema de cómo se va a utilizar los recursos es más para garantizar que los recursos que una vez fueron reservados para ese fin se quedan a ese fin que hay soluciones para el IEXP excelente pero la propuesta trata de garantizar que el uso original se preserve para las direcciones que regresan Franco algo en Zoom le invitamos a todos entonces a participar también en el Zoom damos unos minutos tenemos adelante alguien no bueno aclarando un poco por eso yo les decía habría que redefinir el concepto de infraestructura crítica porque ahí entiendo que se hablan de un montón de cosas a la vez y no es intención de alguna manera de perjudicar a nadie pero digo desde mi punto de vista me parece que el mayor problema de los IEXP es que hay miembros que no se están asociando por no tener bloques entonces si de alguna manera hubiera particularmente hablando de ese caso no hablo de toda la otra infraestructura crítica digo quizás si hubiera alguna forma que técnicamente existe de que los IEXP liberen algunos bloques esos bloques se podrían usar para hacerlos más grandes con más clientes esa es un poco la postura no sencillamente salir a matar al IEXP gracias Douglas adelante por favor en portugio por favor si si yo soy Douglas de Brasil imaginemos que yo soy una persona de mi índole soy chato y está faltando IP para mi y yo falo bueno ahora voy fingir que abrió IEXP quiero entrar en la fila y ganar prioridad en la fila ese es el problema objetivamente ese es el problema da questão entonces tal vez colocar si va a ser para IEXP obligatoriamente va a ir con ROAS con SN0 y el no queda roteado ahí acaba con interés del cara pular la fila y ganar una prioridad que no debería tener esa es mi sugestión gracias Douglas el mundo hola que tal mi nombre es Andrés represento a CABASE un poco en lo que dice Ariel respecto a la otorgación para infraestructura crítica recuerde que nosotros tenemos servicios en los XPs de CDN que nos exigen tener IPV4 entonces el que no vuelva esos recursos al pool de infraestructura crítica haría que no podamos ofrecer esos servicios entonces nada que lo tengan en cuenta nada más muchas gracias Andrés bueno algún otro comentario bien vamos entonces a iniciar la medición de temperatura para eso vamos a pedir ayuda al staff de LACNIC para que nos ayude con el sondeo los que están en Zoom reiteramos que va a salir un cuadrito que dice votación pero no es una votación y bajo ningún concepto será tomado como una votación el staff de LACNIC por favor si nos dan una marco en el soldeo entonces aquellas personas que están a favor de la propuesta de del mundo que es la LAC 2022 3 versión 1 que levanten la mano mantengan así por favor el staff me confirma cuando tenga contado bueno pueden bajarle por favor muchas gracias aquellas personas que están en contra de esta propuesta por favor levante la mano pueden bajar por favor aquellas personas que se abstienen por favor levante la mano muchas gracias bueno la propuesta LAC 2022 3 en su versión 1 el manejo de recursos recuperados con origen en la reserva para infraestructura crítica cumple sus ocho semanas de discusión el día 11 de octubre del 2022 por lo que a partir de ese día y hasta dentro de dos semanas los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no por lo que invitamos a seguir discutiendo esta propuesta en la lista de políticas muchas gracias del mundo por tu presentación y un aplauso por favor terminamos 10 minutos antes estoy celoso porque a vos te tocaron todos a favor todos amigos a mi me tocaron todos en contra todos te lo hicieron a propósito me lo hicieron a propósito bueno nos vamos a ir al almuerzo les pedimos que vuelvan puntuales a las 2 de la tarde ya que tenemos dos propuestas más para analizar y discutir las 2